Práctica de los patrones de zombie. Bien, vamos a practicar los cuatro patrones repitiendo esos dos compases de cada patrón cuatro veces, todos corridos sin parar a la velocidad del tema 85 la negra. Vamos a comenzar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Qué tal? Espero que muy bien. Esos son los cuatro patrones que se utilizan en toda la canción. Una vez que los tengas perfectos ya casi la vas a poder tocar. Bien, vamos a pasar al próximo en el que vamos a ver todos los fills, todos los adornos que ocurren en esa canción. Mucha suerte. Un, dos, tres.